Compasiendo Malpica Progocho Malpica Progocho La Gordura Lía Play Music Fuenadito Villahona Uy, Cheche Y el Pima Luzgada Yorikunga El Más Duro Ay, qué tragedia Me ha dejado esa mujer Me ha dejado solo Loco me voy a volver Solo le pido a Dios Que ilumine sus pasos Y ahora que ella no vuelve a mí Yo la sigo amando Me ha dejado solo No me dijo a dónde iba No pude detenerla Creo que de mí se cansó Tanto que la quería Ahora cómo me hago yo Ay, qué tragedia Se muere un hombre También a alguien que pueda Jugarle este terrible dolor Y que me cure la vida Que arranque mi tristeza Que arranque mi tristeza Que no me dejes solo Y que en verdad me quiera Ay, qué tragedia Ay, qué tragedia Conclaciendo a mis tres hijos Danesca, Yoneli Y Yoniel De parte de papá Yoni Conga Cuídense de ustedes señores Obistad El negrito El negrito El negrito El negrito Cuídense de ustedes señores Me he dejado solo, no me dijo a donde iba No pude detenerla, creo que de mi se cansó Tanto que la quería, ahora como me hago yo Ay que tragedia, se muere un hombre También a alguien que pueda juzgarle este terrible dolor Y que me cure la vida, que arranque mi tristeza Que no me deje solo, y que en verdad me quiera Y que me cure la vida, que arranque mi tristeza Que no me deje solo, y que en verdad me quiera Ay que tragedia, ay que tragedia Darle filo con ustedes señores Johnny Conga, Wilson Sánchez, Omisai Y el negrito de Guasá ¿Se acabó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!